Amigos, ¿se imaginan que alguna vez estás, digamos, en tu campaña presidencial, no? Estás en tu discurso, en tu meeting. De repente, insultas a una ciudad clave para tus elecciones. Y pues te habías olvidado que estabas en la misma ciudad. Exactamente eso fue lo que hizo Donald Trump en Detroit. Y bueno, pues, la reacción por parte de las personas no tardó mucho en llegar. Hoy quiero que hablemos un poco sobre este desliz, ¿no? Uno de los mayores desliz por parte de Donald Trump durante su campaña electoral. ¿Cómo es que esto podría costarle el estado de Michigan? Lo más importante, ¿qué significa esto para sus elecciones, que están en la vuelta de la esquina? Así que, vamos directo al grano. Hace unos días, Donald Trump decidió visitar Detroit, ¿no? En Michigan. Todo esto como parte de su gira de campaña. Todos sabemos que Michigan es un estado clave, ¿no? Un swing state, un péndulo. Uno que puede inclinarse hacia los demócratas o hacia los republicanos en cualquier elección. Así que, obviamente, pues, todo lo que un candidato diga o haga en Michigan es crucial. Pero, ¿qué pasó? Donald Trump llega a Detroit y decide insultarlo, estando en su propio territorio. Donald Trump dijo lo siguiente. Si ella llega a ser presidenta, el país entero terminará como Detroit. Un desastre. Así es, señores. Así sin anestesia. Literalmente, comparó a Detroit con una ciudad en ruinas. Un desastre total. Y se lo dijo directamente a los habitantes de la ciudad. Ahora, ¿cómo creen que reaccionó la gente? Antes de analizar un poco cómo es que Detroit respondió, veamos, debemos entender un poco por qué es que Michigan es tan importante en estas elecciones. Como muchos saben, Michigan es uno de esos estados que pueden definir las elecciones. En el año 2020, Joe Biden ganó Michigan llevándose el 94% de los votos en Detroit. Una cifra, pues, increíblemente alta, ¿no? Y no solo eso, sino que, hoy por hoy, Detroit tiene la tasa más alta de devolución de votos por correo de todo el estado. 9% por encima del promedio estatal. O sea, es decir, Detroit no es cualquier ciudad. Es una de las ciudades más grandes de Michigan. Y su participación puede llegar a inclinar la balanza en este estado clave. Pues, bueno, en este contexto, llega Donald Trump y en vez de ganarse a los votantes de Detroit, básicamente les dicen la cara que su ciudad está en ruinas. O sea, nada mejor que insultar a tus posibles votantes. Pues, a raíz de todo esto, la ciudad y, pues, los residentes de Detroit no se quedaron callados, ¿no? Al día siguiente, durante dos de los eventos deportivos más importantes en Detroit, pues, ¿qué fue lo que sucedió? El juego de Detroit Tigers y el partido de los Detroit Lions. La gente lanzó un comercial devastador. Todo esto en respuesta a los comentarios de Trump. Y vaya que fue efectivo. Prácticamente dicen algo como esto. Dijeron que estábamos muertos. Que vivir aquí era como vivir en el infierno. Pero nos levantamos, reconstruimos, trabajamos duro. Y Trump, él no sabe nada de eso. Señores, este anuncio es pura dinamita. En lugar de sentirse derrotados, los habitantes de Detroit aprovecharon esta oportunidad para mostrarles al país su espíritu de lucha, su capacidad de reconstruirse. Y, en el fondo, decirle a Trump que él debería sentirse afortunado de que el país fuera como Detroit. Un mensaje bastante claro, bastante directo, un mensaje que resonó en miles de hogares, justo en uno de los momentos más vistos por parte de la televisión en Michigan. Obviamente, no es la primera vez que Donald Trump comete este tipo de errores. De hecho, a lo largo de su campaña ha habido varios momentos en los que parece no saber bien dónde está o con quién está hablando. Por ejemplo, en un evento en Iowa, confundió la ciudad de Sioux City con Sioux Falls. Claro que la gente también quedó como, ¿qué? Pero no solo eso, también ha habido otros momentos en los cuales ha demostrado una falta de conocimiento bastante preocupante, ¿no? Sobre temas que son de mucha importancia. Recordemos cuando mencionó la base aérea de BAM en Alaska, cuando en realidad se estaba refiriendo a Afganistán. O sea, son cosas que no son simplemente resbalones, sino que pueden tener un impacto real en la percepción que la gente tiene sobre su capacidad para liderar, ¿no? Recordemos que hasta hace unos meses Joe Biden fue criticado por lo mismo y ahora le toca a Donald Trump. Imagínense qué tan incapaz de concentrarse tienes que estar para cometer este tipo de errores en un momento que es tan crucial, ¿no? A meses de las elecciones. Aquí es donde la cosa yo creo que, pues, pasa a ser un poco más seria, ¿no? Además de los errores dentro de la campaña de Donald Trump, él y su equipo ya están planeando cómo sería, ¿no? Su regreso a la Casa Blanca. Yo creo que uno de los puntos más alarmantes es lo que conocemos como el Proyecto 2025. Créanme, pues, que esto es algo de lo que todos deberíamos estar hablando, ¿no? Porque este plan incluye, pues, una variedad de temas que son alarmantes. Reinstaurar una orden ejecutiva llamada, pues, el Schedule F, que es un técnico, pero básicamente lo que haría es permitir a Donald Trump despedir a miles de empleados públicos. Personas que trabajan en agencias claves como lo es el FBI, el IRS, el Departamento de Justicia. Y, ojo, ¿no? No solo despedirlos, sino que hasta reemplazarlos con gente que es leal para él. O sea, esto significa que miles de expertos en sus campos, que hoy mismo trabajan en el gobierno de manera imparcial, podrían ser reemplazados por personas cuyo único objetivo es seguir órdenes de Donald Trump. O sea, ¿te imaginas el tipo de poder que eso les daría? ¿Recuerdan lo que pasó en el 2020 cuando Donald Trump y sus aliados trataron de anular los votos en ciudades como Detroit, Filadelfia? Un momento, pues, que no funcionó, ¿no? Pero si este plan entra en acción, el proyecto 2025, cosas como aquellas, pues, tal vez habría sido diferente. Si Donald Trump tiene el poder de nombrar a sus propios aliados en posiciones claves, como en los departamentos que supervisan las elecciones, creo que podríamos estar viendo un escenario donde cualquier reclamo de fraude sin pruebas podría ser válido por sus seguidores en el gobierno. Entonces, esto no solo es una preocupación teórica, es una amenaza real para el futuro de la democracia en los Estados Unidos. Mis amigos, en resumen, estamos ante uno de los momentos que creo que son más críticos en la historia reciente de los Estados Unidos. Donald Trump no solo ha demostrado su capacidad para hacer comentarios imprudentes que pueden alejar a los votantes, como lo que pasó en Detroit, sino que también tiene un plan que podría cambiar para siempre el funcionamiento de la democracia estadounidense. Si este proyecto 2025 se implementa, yo creo que podríamos ver un gobierno que ya no va a responder a la voluntad del pueblo, sino que, pues, a la voluntad de un solo hombre. Así que antes de las elecciones, pregúntate, ¿estás dispuesto a permitir que esto suceda? Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Espero que te haya agradado este análisis, y bueno, si te gustó, dale un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.